Cuéntanos un poquito los inicios, son todos los años que cumple medio siglo, 50 años. ¿Cómo recordáis aquellos inicios en la entidad? Pues fueron, bueno, lo digo yo porque... Es el único que vivió. ¿Eso fue el fundador, no? Sí, era el que estaba en aquellos momentos, pero a partir de un tiempo ya, esto lo sabe mucho. Pues en aquellos momentos se juntó un grupo de ciudadanos, de lo que estaba tu padre, este estaba mi padre, y dijeron, pensaban en formar una asociación cultural y recreativa relacionada con Galicia. Entonces, claro, aquí durante el chiquiteo se hablaba, se hablaba, se hablaba, hasta que comenzaron a reunirse en diferentes lugares y dijeron, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo hacemos. Entonces empezaron a pagar unas cuotas, se iban pagando cuotas, durante el año, desde el año 65, se empezaron a pagar cuotas, para hacer una tesorería, para poder iniciar el tema. Entonces, en el 68 ya se hizo una asamblea general en los locales parroquiales, y ahí ya definitivamente se acordó formar un centro cultural y recreativo llamado Centro Gallego de Almoa. En esos momentos, claro, estaban involucrados todo el profesorado, estaban los médicos, estaban todos los comerciantes, estaba todo el mundo involucrado, porque era una novedad, era una cosa fuera de lo normal en aquellos tiempos, ahora ya no es. Y claro, empezaron ahí a ver cómo hacer y cómo no hacer, se hicieron unos estatutos, y el 16 de junio de 1968 se inscribieron en el Registro Civil. Y entonces ya se formó una directiva, una comisión directiva para los inicios, y la gente estaba muy ilusionada, muy ilusionada. Entonces, llegamos a este local, que fue un local alquilado durante cinco años, que a los cinco años teníamos una opción de compra, pero como no podíamos comprarlo, el padre de Puesfolo, pues allí se peleó con la dueña del local y a lo largo otros dos o tres años más, y luego volvió a pelearse a lo largo otros dos o tres años más, hasta que conseguimos dar una entrada y pagarlo. Entonces, claro, ya se hizo un bar, aquí se estuvieron moviendo gente, esto parecía el corte inglés aquí desfilando gente, porque era una novedad única. Y todo el mundo estaba muy ilusionado, todo el mundo estaba contento, pero ya no eran gallegos, eran gallegos, vascos, extremeños, andaluces, eran de todas las regiones. Y ahí, poco a poco, se fue formando un núcleo, y fuimos tirando para antes como podíamos, porque entonces no había subvenciones, no había ayudas, no había nada. No había nada. Entonces todo era sacar dinero del bolsillo, sacar dinero del bolsillo, pero la gente lo sacaba. Tenía tanta visión que la gente lo sacaba. Hasta que ya, posteriormente, comenzaron a venir las ayudas, y ya fuimos perfeccionando esto, tuvimos que hacer obras, tuvimos que cambiar, y ya se montó un grupo de gaitas, un grupo de folclórico, un grupo de fútbol, y hemos ido tirando como se ha podido, pero se ha podido. ¿Cuáles fueron las primeras iniciativas que se organizaron? ¿Cómo dinamizabas lo que es la asociación? Pues, bueno, lo que hacíamos, hacíamos obras de teatro aquí, aunque no estaba pospolo, pero las hacíamos. Y luego lo que sí traíamos era de Galicia, traíamos ya orquestas, porque aquí se celebra la letra gallegas, que llevamos en el 35 aniversario, 34 aniversario. Pero ya antes, nosotros hacíamos esas fiestas, pero en el periodo de Santiago, que era la fiesta de Roma, hacíamos esas fiestas y traíamos orquestas de primera línea de Galicia. Entonces, la gente nos ayudaba a pagarlas, entre los socios y los colaboradores, nos ayudaba a pagarlas. Pero ya había música gallega desde el inicio, desde que se fundó el Centro Gallego. Y lo hemos mantenido durante 50 años. O sea, que hay que ponerlo todo en contexto. Estamos hablando de que hoy legalizar una asociación es una cuestión relativamente sencilla. Estamos hablando del año 68, y estamos hablando del año 68 que está en plena dictadura. El objetivo de los centros gallegos, y bueno, eso mi padre me lo comentaba, pues, ¿cuál era? Pues, al final, hacer frente a la morriña que supone la emigración. O sea, ser un primer lugar de encuentro donde todas aquellas personas de Galicia, de otros lugares que han tenido que emigrar, pues, tuvieran un sitio donde encontrarse, donde estar, donde poder compartir tradiciones. Y así empezaron. Y como cuestión curiosa, y que, vamos, yo cuando leí los estatutos y vi la primera, pues, a mi padre le dije, y uno, ¿y tú cómo es que no estás en la... ¿cómo es que no estás en la directiva inicial, si fuiste uno de los que estuviste ahí empujando? Pero, bueno, a... ¿cómo es? O sea, a mi abuelo lo fusilaron, o sea, por pertenecer al bando republicano. Entonces, él no podía estar porque podía suponer como es un obstáculo a que legalizaran la asociación, ¿no? O sea, por eso digo que hay que ponerlo en el contexto con dos cuestiones. Una, que se hace en el 68, cuando estamos en dictadura, y un segundo, que se hace con ese afán, con ese objetivo de que lo que es la morriña, lo que es el desasosigo que se siente cuando tienes que emigrar, cuando te vas de tu sitio, pues, para hacerlo más llevadero. ¿Y eso cómo se hace? Pues, con lo típico, pues, con un lugar de encuentro, con un bar, con un compartir tradiciones, con un, como decía Gonzalo, pues, organizar, pues, una verbena, traer un grupo de gaitas, cantar juntos, organizar pequeños teatros, pues, reírse. Tal y como ha comentado Gonzalo, y creo que lo tenemos que nombrar, la primera reunión, pues, por lo que ponen los estatutos, y también por lo que contaba mi padre, pues, se celebró en los locales parroquiales. Y hay que agradecer mucho, pues, lo que fue la labor y el apoyo que desde el primer momento, pues, tuvo don Teodoro, que era el párroco de Hermoa, ¿no? Luego, pues, bueno, se le invitaba y era un poco como el socio de honor del centro gallego. Era el socio de honor, en realidad. Y, de hecho, y perdona, ya han pasado 50 años, pero ya hay gente que está en la tercera generación. O sea, ya están de padres, hijos y nietos. O sea, yo, por ejemplo, en mi familia estamos en la tercera generación. La tuya estás en la segunda generación. Sí. Pero que ya hay gente, ya hay bastante gente que está en la tercera generación, que hay de padres a hijos y de hijos a nietos. Pues, Polo, y tu padre también ha sido uno de los artífiles un poco, ¿no? Sí. Bueno, fundación, ¿no? Bueno, eso te comento yo, ¿eh? Porque él era muy pequeño. No, igual te había contado él también, pero sí, el padre de este, para mí ha sido, de verdad, todos hemos sido presidentes, todos, para mí ha sido el presidente de los presidentes. Ha sido el presidente. Porque ha sido el que se ha peleado con todo el mundo, el que ha luchado por el centro de la Evo, como nadie, cuando había que comprar esto, ha pedido dinero a los amigos, amigos que tenían dinero, han pedido dinero para que nos dejasen dinero para devolver, claro, no era... Pero se ha tenido que operar con todos los amigos y a veces no se podía cumplir los pactos de devolución y al final se enfadaba con él. O sea, ha sido el que más ha peleado en este centro gallego. Pero pelear, ¿eh? Yo tengo una admiración por él porque, claro, yo he vivido con él toda la vida y sé que el ser presidente en aquellos momentos no es ser presidente ahora. Aquello era complicado, aquello era difícil. Y el padre de Pospolo, José González Pereira, ese ha sido el artífice del centro gallego. De hecho, te comento, cuando falleció, estaba yo en un bar y dijo una persona, oye, ha muerto el dueño del centro gallego. O sea, ha muerto el dueño del centro gallego, como que él era el dios del centro gallego. O sea, el centro gallego era él. Y vamos a decir que en unas circunstancias pues que no son tan... Complicadas. Complicadas, no tan sencillas como las de hoy. Sí, la verdad que tenía, pues era un poco, no sé si la palabra es visionario, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allá, pero ¿y esto cómo se te ocurrió? Pues se me ocurrió de esta manera, tenemos que tener el grupo de baile, tenemos que tener el bar, el tema de la sociedad pues no le gustaba, porque igual con el tema de la sociedad nos dedicamos más a comer y a beber y a pasar lo bien que a generar actividad y bueno, en ese sentido, bueno, y luego pues yendo a todos los sitios y tocando todas las puertas que había. O sea, que iba en detrimento de la familia, ¿no? Que yo soy hijo y bueno, estaba todo el día aquí metido, ¿no? O sea, que era tal, para que os hagáis una idea, pues mi madre y mi padre viven aquí enfrente, o sea, que él lo hizo ya con vista de cara a la jubilación pues para poder venir aquí sin ningún tipo de problema. sin ningún tipo de problema.